... Pues fíjate que ya tuvimos una primera reunión, un taller que tuvo a bien convocar la Contralora que le corresponde esta responsabilidad, la actual Contralora Municipal, y donde nos cita a todo el equipo actual del Gobierno Municipal, precisamente para darnos este taller general, donde nos expone cómo es que tenemos que hacer nuestra entrega a recepción, efectivamente. Y bueno, en esta reunión estuvimos los actuales directores, jefes y el presidente municipal actual, donde estoy convocada como síndico municipal, pero además como presidente electa. Y bueno, la idea de esta capacitación fue precisamente informarnos de acuerdo a estos dispositivos legales, donde nos establece la forma y mecanismos que debemos llevar a cabo la entrega. Y fue una reunión general, muy amigable y amistosa precisamente, pero con mucha técnica para poder llevar a cabo y cumplir con esta responsabilidad de la mejor manera. No, aún no, estamos ya por definir este equipo que nos acompañará en este proceso, tanto de la administración saliente como de la entrante. Estamos en próximos días donde ya anunciaremos quiénes se van a ocupar de esta responsabilidad. Sí, deja comentarte que precisamente el reglamento que coordina el tema de la feria, establece ahí un periodo donde los compañeros están, los que están actualmente en funciones, ellos están preparando la organización de la feria, los que están en funciones, que es el ingeniero Héctor Díaz, ayudado de su secretario de la feria y su tesorero. Ellos continúan ahorita en la organización de esta feria. ¿Y usted ya toma decisiones? Sí, claro. Deja decirte que sí, que ya efectivamente en esta transición tan amigable con el actual presidente municipal Alejandro Barragán, es que hemos tenido estas reuniones coordinadas, él como presidente en turno y tu servidora como electa, y con este equipo de trabajo que ya estamos tomando participación en la toma de decisiones para el desarrollo de esta nueva feria. Ah, deja decirte que efectivamente, bueno, estamos esperando que se emita la resolución por parte de este tribunal electoral aquí de Jalisco, aún no se ha resuelto, esperemos que en próximos días ya haya una resolución pues que consideramos que va a ser favorable y va a ratificar el triunfo de una servidora. Nosotros tuvimos a bien manifestar, hacer nuestras propias manifestaciones a esa impugnación de la elección, y bueno, los elementos de prueba que están dentro del propio expediente y que además fue respondido por el propio IEPC, bueno, ratifican que la elección se llevó con la debida legalidad y esperamos que pronto tengamos esa respuesta, esa resolución por parte de este tribunal donde se ratifique el triunfo de una servidora. Gracias. 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 Gracias.